¿Y cómo se contacta uno con una persona? ¿Cómo lo puedes traducir tú? ¿Cómo habla? ¿Habla? ¿Enseña? ¿Qué hace? Mira, en mi caso, yo tengo distintos canales abiertos. Como dice ella, la telepatía. No es que tú estés escuchando la voz, pero no sé si te pasó, Katy, que tú puedes distinguir la voz de la niña. Claro. A pesar de que no la escuches. Sí. Pero tú puedes saber específicamente incluso el tono de la persona. Sí. ¿Me entiendes? Sin escuchar, porque todo es telepático, pero es como si tú sabes el tono, cómo está, cómo se siente. Entonces, hay distintos tipos de canalizaciones. No es que siempre lo veas. A mí me pasa que de repente yo puedo ver, como otras veces solamente entrar en una especie de trance y comenzar a recibir las señales, ya sean auditivas, olfativas, gustativas, incluso sentimentales. Yo creo que estoy compartiendo con ustedes muchas cosas dentro de este mundo, de esta visión astral que le han dado a este caso. No.